Los estudiantes extranjeros de la Universidad de Granma saben que no deben arriesgar sus metas ante el COVID-19. Se han replanteado las rutinas diarias atendidas por profesores y personal de servicio. Nuestros estudiantes están en dos sedes, la sede Campus 2, que es aquí en Bayamo, y la sede Blas Roca, que es en Manzanillo. Aquí en Bayamo tenemos seis estudiantes y en Blas Roca tenemos cuatro. En este momento los estudiantes están estudiando en su tesis lo de quinto año, que lo tenemos en Manzanillo, que son los de pedagogía, psicología y logopedia. Están trabajando en su informe final, ya que ellos se le hicieron el ajuste de estudio con sus tutores, porque tenemos pensado que ellos defiendan su tesis en la segunda quincena de mayo con todas las medidas. Tiempo para la creación, el deporte y el estudio es parte de las rutinas. Yo me siento muy, muy seguro aquí porque se toman todas las medidas para que uno no se pueda contagiar del coronavirus. Y los profesores están siempre aquí, los responsables aquí de becas están siempre ahí arriba de uno para que se cuide. Las medidas higiénicas y de vida diaria son garantía. Hemos tomado las medidas de aislarlo, cuando tengan contacto con el personal de la calle, el personal que trabaja con ellos es un personal seleccionado. Las medidas que tenemos, que tenemos hipoclorito, hacen la limpieza diaria, el saneamiento diario con hipoclorito del 5%, lo tenemos, cada uno de ellos están separados por cuartos individuales. Escuchar la voz de las familias y amigos, saber de su salud, hacen más pasajeros los días. Estamos tratando de estar bien, gracias a Dios nos da salud. Yo me siento bien, yo me siento súper bien y cuando yo hablo con mi familia, yo intentando hablar con mi familia y cuando abro y dicen que también a mí me alegra todo eso. Cuando pase el coronavirus, los estudiantes extranjeros de la Universidad de Granma reafirmarán que para los cubanos siempre hay tiempo en la solidaridad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.